Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal, para estar siempre al. Pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Hexatlón México, nueva atleta sufre lesión, sale del Día Latí. El Hexatlón México vive su semana 10 de competencia, y además de Andrea Medina, se ha filtrado quién sería el atleta que saldría del Día Latí por lesión. El Hexatlón México ya vive su semana número 10 de competencia y tras el accidente de Andrea Medina en una de sus rodillas. Al parecer una nueva atleta sufre lesión y algunos usuarios se han preguntado si saldrá del Día Latí. Las leyendas llegaron a las playas de República Dominicana, pero lo curioso es que los dos refuerzos que arribaron con los azules y contendientes solo estarán por un tiempo definido y no de planta como se había dicho en un inicio. Andrea Medina sufrió una lesión durante el partido de fútbol entre exintegrantes del programa y los concursantes de la presente edición. Hasta el momento no se sabe si saldrá de la competencia, pero lo más seguro es que si tenga que abandonar el Día Latí Show, ya que de acuerdo con el análisis de Fiona, Gisli Ibero, su compañera ya tenía sus dos rodillas tocadas. ¿Quién es la otra atleta que saldría del Hexatlón México por lesión? De acuerdo con las primeras filtraciones, la otra deportista de alto rendimiento sería Ofelia, quien tuvo un fuerte choque contra Pato Araujo. Y también se ha revelado que las leyendas ganarán este triangular de fútbol, competencia que por primera vez se dio en esta sexta temporada. Por otra parte, una de las integrantes escarlatas ya no podrá más y los azules se dieron cuenta de esta debilidad por parte de Stephanie Sorís, quien se puede ver bastante afectada y diciendo que el tiro no se le da, que lo intenta y lo intenta, pero que no ve algún resultado positivo. En el partido de fútbol, también se pudo observar que ya él tendrá una serie de manotazos con una mujer de los contendientes, quien asegura que le pidió que se fuera, pero que Ave Fénix se quedó muy cerca de ella y eso hizo que lo empujara. También se pudo ver que Andrés Fierro estará tratando de desconcentrar a los famosos desde los circuitos hasta el tiro final y esto hará que el enojo de muchos rojos sea latente ante el asedio de Velociraptor. Hasta el momento no se sabe si Andrea Medina u Oferia saldrán del Hexatlón México, puesto que en el caso de la participante roja, al parecer solo fue un choque de espinillas contra Araujo, mientras que con la mujer azul, la gravedad de su lesión podría ser más fuerte y ella sí sería quien abandonaría la competencia en el país caribeño. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar qué te pareció. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor. Información, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!